entonces el problema es como el agua está un poco sucia no se va a distinguir casi cuando venga la otra si viene con repuntas y por qué va a traer basura pero no porque ayer ya arrastró un montón de basura entonces ahorita ya sería menos y por todos lados aca son de cuero lero lero que son de cuero no yo así y si 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 para para arriba si va vaya yo se llamaba que lea ella está más corta tenga esta más corta vaya pero no sé que vayan todos yo voy detrás quien va quien va todos yo voy detrás grabando vaya así nomás hija así nomás sin diumático dios la que está está rica el agua y aquí agarraríamos bien orinar la creciente cuando venga mire pero de aquí este que no se ha tirado para que sí pero 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 está seco o coco que le den a que le que le den a esta rama para verla bien aquí le esperamos a esta rama a esta y a la otra y a esa para esperarla bien anda la motito con machete no sé cómo lo quieren hacer vaya vaya ah por eso el tupo ese va que el 7 esta ajá huele feo a ver nadie la piedra en la piedra no sé si ando rojo o sea que ah si ando rojo lo hicieron no pero si ahora no lo oíla es que y eso es de ayer y no puede chucar la motoclo está bueno pero allí donde vas así está le siente bien o la turmeta hermano o la corruja ahí que ahí se me nota me subí aquí va pero nadie se va ah huella quemado wow huella quemado es que están quemando algo quizás jajaja vamos permiso permiso eso vamos hola levanta la pata levanta la pata así mejor ven a al la pata la pata hay Ay papá, no me agarre así. Dame la mano, dame la mano. Dame la mano. Ay, me voy. Qué chivo jugar va, eh. La verdad que sí está bien chivo. Fuera viniendo, ahorita la que le sentaba, eh, con todos adentro, eh. Hasta los que no pueden nadar, Sonia. Ajá, hasta los que pueden nadar se volotaría, me aseguro, eh. ¿Verdad? Los perritos le quieren salvar la vida. Porque ellos son salvavidas. Y nomás que no andan niños ahorita, porque con los niños sí estaría bien difícil y bien la calentada. Bueno, así andan los niños, bye. ¿Quiénes? Los perritos. Yo también. ¿Cómo? Yo también. Niños pequeños, de un año para arriba. Pero de un año para arriba. Esos son niños adolescentes muy diferentes. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Y el año para arriba. Y fíjense que ellos nunca habían estado en una situación como ahorita. Ellos van a estar feliz de la vida. Y se abogan jamás. No. ¿A dónde vamos ahorita? ¿A quién nos quedamos? No, vamos a regresar a tirar otra vez. Pero de más arriba. De más arriba. De más arriba. Tenemos que irnos por este lado. Sí, para que sea, porque allá ya no hay camino. Ajá. Pero es que ya va a venir la creciente. No, no. No, no. ¿Cómo se dice? Prevengamos. Ajá, vamos a traer la zompita. Nos venimos a esperar así. No, pero otra vez. No, es que aquí no se mira para el ramazón de todo. ¿Otra vez de ahí cama? De aquí sí, mira, chivo, de aquel bordo. Ay, le traigámonos las zompitas. Ay, en ese bordo sí podemos comer para esperar de ahí. Y traigámonos a estar aquí en su plato. No, puede pasar el plato. Ah, por la rama no se puede. No, es que podemos subir para arriba rapidito, valga redundancia. Esa es la ventaja que podemos escalar. Pero fíjese que sí creció, pero no llegó hasta la orilla ya. ¡Estoy agarrando! Creció más aquel sí. Pero ahora quizás le podrían decir que va a crecer más ahora este. Bueno, también aquel porque sí va a crecer también. Ajá, de verdad. Vale, ya la hizo, Barça. Este río está chulado ahorita, la verdad. Con el de Mesiano está bueno. Ajá. Fíjese que una vez andaba pecando con mi tío, y en una vez andaba del otro lado, estábamos más chupotes, y venía una gran creciente. Ajá. Y resulta que me dejó de los demás. No pudo pasarse. No. Y era chula. No le pasa nada, a él así le gusta jugar. Ese es gordo. Ajá. Ay, ay. Sí. Ahí está rayando. Ah, de veras que los perritos hay que tener cuidado. Si los llega a agarrar, ellos no se van a salir porque no van a saber, no se van a salir. Por eso salgámonos nosotros, mire. Ajá, ahí tienes razón. Si nosotros estamos adentro, los perritos van a estar adentro. Mejor vámonos. Ya viene, sí, ya viene. Va, entonces hay que ver, pero ¿dónde la esperamos? Pues que se mire. Acá, traigamonos las copias. Ahí en aquellas pierras las podemos esperar, mire, ve. No, le viene. No, le viene. Ah. Se ponen más pierras, de señor. Ajá, también. Va. Ah, sí, 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 sí. Vale, entonces comamos algo. Mire, ve, don Pei. También al otro lado de aquellas pierras lo agarramos bien bonito, ve. Ajá. Ajá, 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 ajá. Pero no alcanzamos a pasar todavía. No se acuerda, que la esperamos, pero alcanzamos a pasar. Es que mire, esa cosa ya va a bajar y los perritos, si nosotros damos adentro, ahí van a dar adentro. Se van para allá, también siempre lo pasa. Siempre van ahí con nosotros y esa cosa se los va a llevar porque los lleva. Ajá, mire, ve, lo que le iba a decir, el año pasado la esperamos allí, en las piedras esas, pero alcanzamos a pasar todavía para acá, ¿no se acuerdan? Sí, sí, pero porque no venía fuerte, fuerte, fuerte. ¡Tan mal! ¡Ay! ¡Alejandra! ¡Agarrado! ¡Vaya! ¡A dónde! ¡Qué raya! ¡Qué chiquito rayote! Quiero otra vez, quiero otra vez. ¡Vámonos, vámonos! ¡Déme después! ¡Bueno! ¿Para dónde? ¡Déme! ¡Para dónde! ¡Auxilio! ¡Ahora a la Alejandra, a la loquita! ¡No! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Te dié! ¡Hola! ¡Ahorita! ¡Pues sí, pero ¿aquí es dónde? ¡Déme! ¡Después lo pasamos dejando allá! ¡No sé qué vamos a usar ahorita! ¡Pero aquí no nos dan ni dinero! ¡No nos dan ni dinero! ¡No nos dan dinero! ¡Veinte! ¡Ah, vaya! ¡En la sopa, échelo! ¡Por ahí, consola que no está agresivo! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí viene yo aquí! ¡Séguilo! ¡Venga, venga! ¡Mírenme! ¡Venga, no está aquí, hay que aprovechar! ¡Mijada o pedo! ¡No, mi hada o pedo! ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! Ahí tiene razón Alejandra, déjenla ser feliz, si hacía feliz ella, déjenla. Va Alejandra, se ha sido feliz, ¿qué les afecta a ella tu felicidad? Díganle a ustedes, ¿en qué les afecta la felicidad de Alejandra a ustedes? ¡En qué le dices! ¡En nada! ¡En nada! No pueden luchar contra corriente. ¿Es mejor de bajada que de subida? Pues sí, pero el problema de los perritos. ¿Es que ellos lo pueden perseguir? No, ellos dicen de tirar la venta. ¡Ajá, en medio! Es que yo entiendo, pero es que si estamos adentro, los perritos van a estar adentro. ¡Ajá! Y yo calculo que no va a tardar más de 25 minutos ya en bajar. ¡Es justo! ¡No, no le echamos ahorita! No, porque no más de 25. ¡No, no le echamos! 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 ¡No, no, no! ¡Va a poner una señal a la garza, una piedrita como ponía la mamá! ¡Ponga la garza! ¡Una piedra seca! no aquí si tiene buena también allá que el borde tonto como quiere que te quiere me quiera ni besarme tonto y viene que el problema de estos perros que cuando sientan o sea cuando nosotros salgamos ellos van a hacer eso miren nadar contra corriente y la corriente va a ser fuerte que se lo va a arrastrar así que por bien de los perritos tenemos que salirnos para salvarlo y el seco decía que por quemada para morder el seco se va a poner la piedra de señal ve ya vio el jockey con la carita yo lo comio obvio la cara de gordo yo ver aquí mucha ya viene la ayuda para acá por si no se dan cuenta ya va a empezar a llover aquí porque la nube vienen de allá y si las nubes vienen de allá y van para allá y aquí estaba claro hace ratito significa de que tal vez que hayan unas cuantas fringas y eso quiere decir de que va a ser una llovizna y eso quiere decir de que si llueve acá va a bajar todavía más rápido la creciente porque va a estar mojado todo y no nos va a dar tiempo ni de salirnos así que en teoría quiere decir que y si nos vamos a la práctica mejor no salgamos pero esperando la creciente comiendo en el borde también pero hay que hay que limpiar ahí pues porque no cabemos no ni yo ni desayuno de almorzado yo escucho que ya viene porque ya viene creciendo